Mami, mami, vente mami, what is the baby? Y por la parte de atrás no puede? Ay Cristo amado, mamá los movió, mira esto, ay baby, vamo, vamo a coger el té, vamo a doblarme aquí, vente baby, mami? Ya salimos ya, no, no, ten cuidado que ya está lista, viste, los niños, vamo mamá, los niños, qué lindo, y ahora cómo hacemos? Vamos a cogerlo ahora, vente mamá, tú tienes licha en tu carro? No, ok, hay que buscar los licha, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok, tienen fango por todos lados, mami, vente mamá, vente para que nos vayamos todos, ¿está bien? Ay, cosita, qué lindo. Que somos cinco, ¿dónde está el otro dominón? El otro dominón, esperando a mami, aquí estamos. Mira el otro dominón, ahí, esperando a mami. Sí, 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 sí. Ok baby, baby, vamo a estar bien, ok baby? Todo bien. 11.40 p.m. 12.40 p.m. 12.40 p.m. 12.40 p.m. 12.40 p.m. 12.40 p.m.